Hay temas que no pueden pasar desapercibidos dentro de un mundo cada día más globalizado donde una acción, una decisión, una problemática genera cambios y reacciones dentro de una región que se enfrenta a retos para alcanzar sus metas. ¿Cómo se siente María Luisa Ávila cuando la atacan de esta manera? Dolida, enojada, con miedo. Tenemos que aprender a vivir con el bullying. El hecho de haber crecido en un ambiente familiar con una comunidad violenta anima a los más chiquitos a reaccionar de manera violenta. ¿Perdió Panamá su sexapil financiero? No es un problema de nuestro país, sino de muchos países del mundo. Soy Camila Peralta y cada miércoles pondremos a su alcance los más completos análisis sobre los temas actuales para que el cierre quede en sus manos. ¡Gracias! ¡Gracias!